¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a mi canal Más Salud, le habla el farmacéutico Andy Torres. Antes de irnos al tutorial me gustaría que compartan este vídeo, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más vídeos educativos de mi canal Más Salud. ¿Para qué sirve el aceite de bacalao? El bacalao es un pez seco de origen canadiense, el cual en Latinoamérica no se conoce, pero en sí el aceite de bacalao es extraído desde el salmón, el centurios y los caviares. El aceite de bacalao aporta vitamina A y D al igual que los ácidos polisaturados llamado EPAS y DHAs, linoleicos y eicos zampentaneicos que ayuda a reducir el nivel de colesterol sanguíneo, rebajando el riesgo de formación de coágulos en la sangre. Es importante tomar o comer marisco porque es muy rico en vitamina A y D. La vitamina A es una vitamina que sirve para la vista para regenerar los tejidos de la piel y la vitamina D es una proteína que ayuda a que los huesos no se atrofien. También sirve para la piel. La vitamina D también ayuda al sueño y evita la osteoporosis. ¿Cómo tomar aceite de bacalao? La presentación del aceite bacalao existe en el mercado de 200 gramos. Una porción, es decir, una cucharada, dos o tres veces al día si es necesario. Es decir, si hay muchas gripes o hay falta de memorias o también si está padeciendo del colesterol. Para usted controlar su colesterol debe comer salmón y mariscos. Advertencia, este canal farmacéutico es un canal educativo para todas las familias mayores de edad y no se hace responsable de alguna mala automedicación. Ya ustedes saben, denle me gusta, compartan este vídeo y nos vemos en otro tutorial.